Hola a todos. Bueno, hoy no vamos a cantar un cuento, hoy vamos a contar un cuento, porque hoy es un día especial, es el día del cuento infantil. Y hemos decidido que hoy podemos contar el cuento La vaca que puso un huevo. Os voy a contar un cuento, un cuento chiquirritín. Tendréis que estar muy atentos, que yo os lo cuento así. ¿La vaca que puso un huevo? Macarena es una vaca que se siente un poco triste. Las gallinas le repiten, ¿qué te pasa a mi hermaca? ¡Que no valgo ni un comino! Contestó desesperada. En bici no sé montar, ni andar solo con dos patas, como el resto de las vacas. Soy un animal vulgar. Esa noche a las gallinas se les ocurrió una idea. ¡Cloquearon y clocorearon! La granja, de repente, a la mañana siguiente, se organizó una buena, cuando gritó Macarena. ¡He puesto, he puesto un huevo! ¡Oh! ¡La vaca Macarena había puesto un huevo! ¡Es verdad! ¡Sí, aquí lo tengo! ¡Oh! ¡Un huevo con manchas de vaca! Atónitas, confundidas, las vacas no lo creían. Ninguna de ellas había puesto un huevo en su vida. Al verlo, gritó el granjero. ¡Oh! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Macarena! ¡Macarena ha puesto un huevo! Su mujer, Celsa, no se lo piensa y llama a la prensa. Fue, en verdad, muy sorprendente que acudiera tanta gente. Un montón de coches, autobuses y no paraban de hacer fotos a Maca. ¡Ch, ch, 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 ch. Y la vaca Macarena recuperó la autoestima. Sus amigas, las gallinas, estaban de enhorabuena. ¡Enhorabuena, Maca! ¡Felicidades! Pero no todo era genial. Las otras vacas se sentían fatal. ¿Nuestras piruetas en bicicleta no interesan? Esto me inquieta. ¿Será una treta? ¿Las vacas? No, las vacas no ponen huevos. Pero las gallinas sí. Ya veo. Y las vacas envidiosas acusaron a Maca. ¡Qué patraña! ¡Qué mentira! ¡Ese huevo es de gallina! Macarena sintió pena. ¡Demostradlo! ¡Demostradlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Demostradlo! dijeron las gallinas. Las vacas vigilaban a Maca mientras se empollaba. Pero no pasaba nada. Ella incubaba el huevo, pero... Pero nada. No se abría ni siquiera un poquito. No se abría el huevo, no. Hasta que un día se oyó. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Venid! ¡Venid! Decían las gallinas. Macarena miró el huevo y este sonó de nuevo. El huevo crujió. Se abrió y apareció y saltó. ¡Poing! Una cosa marrón. ¿Qué es eso? Una vaca exclamó. Maca, se terminó el embrollo. Esto es un pollo. Pero el recién nacido miró a Maca, dio un suspiro, tomó mucho aire y dijo... Macarena sonrió y abrazó a su bebé. Ya no hay duda. Es una vaca. La llamaré... Turuleta. Y Macarena vivió feliz para siempre con su hijita Turuleta. Y colorín colorado, este cuento fabuloso se ha terminado. Espero que os haya gustado. Nos vemos otro día. ¡Adiós!